¿Qué tal amigos? Soy Fuencho Lizarra de la banda El Recodo de Don Cluizárrega y amigos de La Jugada los invitamos a que nos acompañen a la gira 200 años de música mexicana donde tendremos la oportunidad de hacer un recorrido musical de lo que ha sido la historia de la música mexicana interpretada por el mariachi Vargas de Tecalitlán el mejor mariachi del mundo y la banda El Recodo de Don Cluizárrega así que no se lo pueden perder 200 años de música mexicana seguro que sí Ha sido una nueva experiencia para cada agrupación y nos hemos emocionado muchísimo porque es la oportunidad de poderles transmitir a todos ustedes que es nuestro público, a todos los medios y tener esa oportunidad de a través de cada agrupación de su historia poderles decir lo que es México algo que nos costó mucho trabajo es la selección de los temas porque en 120 años del mariachi Vargas de Tecalitlán en 80 años de la banda El Recodo la verdad que es complicado poder seleccionar los temas y más en un show que aproximadamente va a durar 3 horas y media Estoy muy orgulloso no nada más de Don Cluizárrega sino de Don Silvestre también de poder hacer esta fusión y no nada más hacer esta fusión musical sino poder llevar a cabo este espectáculo de las dos agrupaciones aquí no hay egos aquí no hay que tú eres más que yo que no, nosotros respetamos obviamente la trayectoria del mariachi Vargas ¿cómo no la vamos a respetar? seríamos tontos si no lo hiciéramos 120 años de música es algo que como mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos y presumirlos entonces le damos obviamente su lugar al mariachi como se lo merece toca nuestra participación, nosotros hacemos lo que nos corresponde y así es como se va llevando todo esto entonces esto también es un pequeño homenaje para todas las personas que han pasado por ambas agrupaciones que han entregado su vida para que la música del mariachi sea lo que es en la actualidad representante de nuestra música mexicana y desde luego que también para todos los compañeros músicos que han formado parte de la banda El Recodo que también vinieron a entregar su vida, a poner su granito de arena para que los pilares de nuestra música de banda, nuestro género pues en la actualidad sea un género también admirado y respetado ¡Gracias!